Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing de un nuevo par de cartas de Fortnite de la colección número 27, Paraíso, donde ya estamos en el capítulo 3, en la temporada 4, donde vamos a tener que buscar al devastador, al poderosísimo Black Adam, vamos a ver si nos sale esta super genial esa carta, o alguna de otras de las colecciones de Marvel, de DC o de los nuevos personajes que puedes encontrar en la última colección de Fortnite, así que vayámonos derechito al vicio y si nos ven super animados, si nos ven super poderosos, si nos ven super 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 viciosos, es porque estamos re felices, estamos re felices por el resultado del segundo partido de Argentina en el mundial, dale que sí, dale que va, dale que es todo, porque, 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 no jugamos la camiseta, no jugamos la continuidad en el mundial y logramos superar esta barrera, así que vayámonos derechito al vicio, seas fanático o no del fútbol, munite a la pasión de tu país, pero luego también queremos saludar a quienes nos escriben a diario, a quienes nos escribieron en los últimos videos del canal, muchas gracias a los que siempre están viendo cada uno de nuestros videos, a los que siempre nos dejan un like, porque saben que cada like y cada visita en el video super cuenta, para que YouTube sepa que existimos, para que podamos llegar a más viciosos como nosotros, pero bueno, entre los viciosos que más y más nos escriben, queremos mandarle un mega saludazo para Cristiano de la cuenta de Vicenta Rocha762, un mega saludazo para Cristiano que nos escribió en el video del unboxing de la caja número 27, también otro saludazo para Dark Ubu, que también nos escribe en el mismo video, otro mega saludazo para, 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 tenemos uno para Marilyn Vega también, muchas gracias por pasarte por el canal, a ver, tenemos una pregunta, una pregunta de Lolita2477 que nos pregunta si podemos mostrar nuestras mejores cartas, recuerden chicos que hicimos videos de nuestras mejores cartas de todos los masitos que podemos armar con las mejores cartas de Fortnite, así que visitanos en el canal, vamos a estar dejando los links acá arriba del video, para que te pases por alguno de ellos o los últimos que subimos, también mega saludazo, también tenemos para, 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 a ver, mmm, si, un mega saludazo para Ignacio 3500, o 3500, como crees que te llamamos, va, comentanos debajo del video, otro mega saludazo para Mariela Verón también, uno para Alicia Gress, bien, muchas gracias Alicia Gress por ver nuestro canal, también, a ver, quien más, el mapache 6120 que también estuvo esperando nuestro unboxing de la caja 27, que pudimos hacerlo la semana pasada, otro mega saludazo para María Violeta Díaz Valdis, y eso, que tremendo nombre, que tremendo apellido, otro mega saludazo también para Tiago y Benja, que siempre están en el canal, muchas gracias por vernos Tiago, muchas gracias por vernos, Benja, a ver, quien más, quien más, quien más, a ver, tenemos un mega saludazo para el Compas Pro también, que siempre está en el canal, y otro para, 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 el, wow, se cambió el nombre, se cambió el nombre, ahora es el UserBI7XD, vieron que ahora en YouTube vos podés poner el nombre que quieras, bueno, que nombre más, otro para el autor de Fabián, entonces, y otro para, comentanos debajo del video, tu nombre, porque, se cambió completamente ahora los nombres en YouTube, otro mega saludazo para, el King378, que le gustan los alfajores, y para, Virginia Abeldaño también, y para, Fabricio Paz, hicimos un montón de saludos, claro que sí, ¿tenemos auspiciente en esta ocasión? No, pero tenemos que recomendarte, claro que sí, a nuestros amigos de Flash Gondor, que podés conseguir todas las cartas de Fortnite, las colecciones anteriores, y sus cajitas, en flashkiosco.com.ar, muchas gracias por ser parte del canal, y enviarnos cartillas, para que podamos abrirlas, ahora sí, vamos a ver, que nos salen en estas cartas, pero que te puedo decir, mientras las abrimos, ya conoces como son los paquetes, ya lo conoces al pelado, de la roca, que aparece como Black Adam, en la última película de DC Comics, pero mientras tanto, te quería comentar que, hubieron momentos muy grosos, en el partido de hoy, de Argentina, que realmente me entusiasmaron, por ejemplo, me gustó mucho, el trabajo en equipo, que hicieron, los tantos, los defensores, que cortaron, todas las jugadas, que se venían armando, los del equipo contrario, como también, nuestros delanteros, que no corrieron, a la segura, hacia los costados, sino que estuvieron haciendo, muchos pases, en el centro, me encantó totalmente, ese trabajo en equipo, vamos a ver entonces, primero, el primer sobre, de esta tanda, que comienza con, el Sardensi, el Sardensi, que es, ahí como una mochilita, que, está llena, llena de granadas, y tiene unos 880 puntos de tecnología, seguido de él, a la delta, Chromevela, es una, es un umbrela, que sería un paraguas, pero hecho de cromo, para atacar con de todo, con 795 puntos de tecnología, y claro que sí, nuestro jugador favorito, de esta tanda, fue, Messi, si, lo queremos a Messi en un Fortnite, si, que lo queremos, también, nos salió un pico, Axe of Influence, son las hachas de la influencia, que están hechos con dos cuchillitos, directamente, con unos 880 puntos de ataque, y 745, de resistencia, vamos por la siguiente, que es, tenemos a Bruno Mars, Bruno Mars, el rey de la música, bueno, es el rey, es el rey, es el príncipe, eso depende de a quien le guste, pero mira, el fondo flor, ahí, Violeta, que tiene, está bárbaro, con 960 puntos de ataque, y 555 de resistencia, y la última carta de esta tanda, es, el Iron, ojo, este no es el Iron Man 0 normal, este es el Iron Man 0, sin el casco, vieron que el otro tenía el casco, como si fuese el Hulk Buster, bueno, acá en los subres, te sale este Iron Man 0, descapotable, totalmente genial, con unos 950 puntos de ataque, Y 985 de resistencia Se vuelve, claro que sí, la carta más rara de este sobresiño Vamos por el siguiente, vamos a ver que otras cartas aparecen Si aparece Iron Man 0, ¿habrán otros superhéroes en su versión 0? Otra cosa que nos encantaría compartir con ustedes es que en Argentina está el cómic de Fortnite El cómic de Fortnite llegó a la Argentina por parte de Omnipress Pero, 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 tiene varias colecciones, es un poquito caro Así que, si las podés comprar de a poquito, lo vas a disfrutar A ver, y además vienen con skins, con skins limitados, algunos de ellos Vamos por el siguiente sobre Vamos a ver que en este nos encontraremos el paso de baile Insert Louder, que sería como, inserte su risa Acá le tenemos dibujando una risita Y tiene unos 910 puntos de resistencia, nada mal Seguido por, acá tenemos un nuevo personaje, lo tenemos al Midsummer Midas Lo tenemos a Midas, el chico de oro, totalmente ahí, con el ojo parcheado Preparado para irse a la playa, todo tatuado, con 935 puntos de tecnología Y 830 de ataque, quien no quiere ir a la playa de noche ahora mismo En estos días de calor, estos días de Qatar completamente Nos encontramos al Cypher Spekka Al Cypher Spekka, que tiene, mirá, una mascarilla, un barbijo samurái Como si fuese un Oni completamente rojo Lo tenemos con 965 puntos de tecnología Decime si no te gusta ese efecto de fondo flúor y dorado que tiene Tan bárbaros Vamos por el siguiente, que es la carta del ala delta Kuli Cloud Chrysler Es como si fuese, si, es un paraguas Es un paraguas de tu osita favorita Pero, 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 todo peludeño Con 885 puntos de tecnología Me copa, me sirve bastante Le sirve como paraguas para tu amigo el furro Y tenemos también la carta del Aquatic Wings Epa, 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 epa No es una ala delta, son las alas acuáticas Que te darán 875 puntos de tecnología Algo que también, bueno, de esta tanda ¿Cuál es la mejor? Comentarnos debajo del video ¿Cuál es la mejor de esta tanda? Para nosotros es Midsommar Midas Vamos por el siguiente Pero antes te quiero decir que ¡Ah, Dios! Lo que fue el gol de Messi Fue como el primer gol que habíamos marcado en el partido anterior Y sé que a muchos que no les gusta el fútbol Como que les irritará un poco que les salga en el fútbol Pero es que la pasión es así La pasión es algo que tenés que sentir Algo que vos tenés que sentir con empatía por el otro Por ejemplo, nosotros tenemos pasión por el cine Y no, lamentablemente no podemos hablar de cine Todo en todas las esquinas En todos los colegios En todos los bares A donde vamos No podemos hablar de cine Pero siempre, pero siempre vamos a entender Aquel que hable de lo que ame De los cómics De las cartas De los juegos Vamos a entender Aunque a veces no juguemos ese juego Pero lo entenderemos Porque la pasión es así Se multiplica y se entiende Vamos a ver ¿Qué cartas nos saldrán en este sobre? A ver si nos sale el pelado A ver si nos sale el pelado Y tenemos a Jeje Tenemos el graffiti mid swings Un swing es como si fuese Como si te estuvieses balanceando en el aire Y es lo que hace nuestra Wayne Stacy Nuestra Spider Wayne con 900 puntos de resistencia Se balancea en la noche Para ser la heroína de la ciudad Tenemos también el pico Red Hot Revenge La venganza caliente rojilla Con 960 puntos de ataque Es la carta 4.653 de esta colección Ya nos estamos acercando a las 5.000 cartas Y... ¡Oh! Nos sale nuevamente un Starfire Te digo La diosa de los Team Tatans La diosa de Nightwing Tiene unos 915 puntos de tecnología Por si no lo habías visto anteriormente Está ahí con el pelo Hecho chicle Delicioso Con tipo mano Y tipo casquito Vamos a ver la siguiente carta Que es... ¡Epa! Es una gran boca Y no es la chismosa de tu cuadra No es la chismosa del colegio Ni la chismosa de tu prima Es la gran boca Mortífera mortal Más mortífera que un Venom Con 935 puntos de tecnología Y 920 puntos de ataque Vamos a ver si podemos vencerlo Con la siguiente carta Y la siguiente carta es Nada más y nada menos Que una Verónica Una Verónica que mira Tiene todo el estilo Pelo negro Ojos brillantes Y una ropa y un atuendo Así bastante oscurete Me gusta bastante Esa gorra Está buenísima Con 945 puntos de tecnología Y 880 de ataque De esta mano Claro que sí La mejor es Starfire Pero esta Verónica es única Vamos por el siguiente sobrecinio A ver que nos saldrá Vamos a ver si en el próximo partido Abrimos más cartas O si tenemos más videos De por medio Pero lo que te pedimos A los que siempre nos están viendo Es que banquen cada video que seguimos Cada video que subimos Sirve para que podamos abrir Más sobres Y tengamos más videos El último video que abrimos Es de cartas De Duel Masters Una serie que muchos de ustedes chicos Seguramente no lo habrán visto Pero que sus padres Sus tíos Lo habrán visto Seguramente si fueron fanáticos De Yu-Gi-Oh Porque sigue la misma temática Pero con duelos De monstruos Totalmente bizarros Oscuros Con lombrices Destructuras Es tremendo Así que vayan a ver ese video Dejanos tu super like Y comentanos Ejejejeje Porque si Vamos a ver Entonces la siguiente tanda A ver si sale el pela 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 De Black Adam Y bueno No nos salió Black Adam Pero nos salió un Katana Es una Katana Totalmente metalizada Y dorada Con 950 puntos De tecnología Seguido por ¿Quién tenemos acá dado vuelta? Tenemos al Jack Osaysin Es como el Jack O'Lanter Es como el cabeza de calabaza Favorito De nuestras Bueno De nuestros Halloweens Con 930 puntos De tecnología Pero en una versión Más oscura Y con ermita Seguido por Epa Tenemos a la X-23 Tenemos acá Al reemplazo De Wolverine La misma que tiene Sus genes Y sus poderes mutantes Con 925 puntos De tecnología Y 910 de ataque Me encanta Esa mascarilla roja Seguido de ¿Qué tenemos acá? El bueno de All Peter No lo podemos decir En español Porque significa Otra cosa Pero el bueno de All Peter Tiene 785 De tecnología Y mira esa cara De Mira esa cara Piratesca Que tiene el All Peter Vamos por La última carta De esta tanda Que es Un nuevo Un nuevo Graffiti Tenemos acá El Slice Un graffiti De Slice Con 825 Puntos De resistencia Bastante copado Bastante cool Pero bueno La mejor carta De esta tanda Sin duda Podríamos decir Que es X-23 Pero el Jack of Assassin También está bastante copado Y ahora Hace falta Hace falta Que tengamos un poco de fe ¿No hace falta Que reunamos energía De todo el universo Para poder conseguir Al pelado En este sobre Claro que si Pero 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 Como ustedes sabrán Si no sale En este sobre La continuaremos Y si la continuamos Te pedimos Que veas Todos los videos Porque seguramente En alguno de estos videos Abriremos sobres Así que Vayámonos Derechito Al vicio Estamos muy felices Realmente por el resultado Del mundial Estamos muy felices Por el equipo De Argentina Estamos muy felices Por el equipo De las empanadas Y del dulce de leche Así que Esto Tiene que salir Genial Tío Ya está No importa Aunque no salió Pelado Ahora yo Hoy estoy muy feliz Es como cuando Te gusta alguien Y esa persona Te dice Y dale Si esa persona Dice dale Tu mundo Cambia Completamente Vamos a ver Que La carta Que tenemos Acá Es el paso De baile De Guaracimi Quiero que me Veas Con 765 Puntos De resistencia A ver si vos Puedes verla A ver si vos Puedes darle bola Y La siguiente carta Es el Pico Reds Reaper Ah Son las Destructoras Rojas Bueno Reaper No sería Destructor Pero es una Traducción Variable Con 910 Puntos De ataque Están buenísimas Bien con Al estilo Daredevil Aunque no se si Daredevil Utilizaba cuchillas Creo que utilizaba Bastones Directamente Vamos por la siguiente Carta Que es El Ala Delta Sparrow Uh Este Ala Delta Está buenísimo Este Ala Delta Tira Jetcon De todo Con 815 Puntos De tecnología Me gusta Bastante Vamos por la siguiente Que es El primer Personaje De esta tanda Tenemos Al fantasma Al fantasma Con gorrita Al fantasma Con los ojos Rojos Es como si fuese Un Sith Con 900 puntos De ataque Y 900 De tecnología Comentando Si ya te salió Esta carta Y vamos Por la última La última De esta tanda Es nada más Y nada menos Que el Cypher P.K. Nuevamente Pero miralo Este Cypher P.K. Tiene acá Los ojos brillantes Tiene barba Nos está tapando Y mirá Tiene el pecho Descubierto Es un loquillo Es un loquillo Este Cypher P.K. Con 900 puntos De tecnología Y 970 De ataque Es su segunda Variante Que conseguimos En este sobre ¿Cuál fue la mejor Carta de esta mano? Comentanos debajo Del video Pero bueno Tuvimos una buena Tanda de cartas Hoy Podemos decir Que no es tan pelado Pero hay varias Cartas muy interesantes Somos ser recién Esperamos que esto Te haya divertido De hecho pasar el rato A poder haber compartido Con ustedes Nuestra pasión Futbolera Un ratito Y nos vemos En una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Muchas gracias Por seguirnos Y por ser parte De este canal Siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!